Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo. El último video que hice fue algo bastante diferente a lo que subía generalmente y de hecho a muchos de ustedes les gustó y creo que se debe principalmente a que nunca habían escuchado en sus vidas del papel de piedra. Entonces me puse a pensar que podía ser que les fuera interesante y logré conseguirme en la universidad un juguete para mostrarles. Pero, antes de pasar a la mano, quiero que veamos de dónde salió esto. Estas piezas están anchas en una impresora 3D que a pesar de ser una máquina extremadamente cara, la verdad es que tiene un mecanismo muy simple. De hecho, vamos a ver. El sistema consta de tres partes esenciales. Un extrusor, por el cual entra el material sólido y sale de forma líquida. Un mecanismo de motores y reles, el cual es capaz de mover el extrusor en un eje X, un eje Y y claro, un eje Z. Por último, lo único que necesitamos es un software con el cual decirle a la impresora lo que queremos. Solo esperamos a que se caliente el extrusor y en unos minutos tendremos nuestro objeto. Al menos teóricamente. Este proyecto fue descargado en la página Thingiverse, un lugar donde las personas aficionadas a esta tecnología y a modelar en 3D comparten sus proyectos. Lo genial de este sistema llamado open source o de código abierto es que, por ejemplo, no sé, pensemos que en China una persona desarrolla una prótesis para manos. Con solo descargar el archivo, en unos minutos podemos tener una réplica a miles de kilómetros. Ahora pasemos a lo que tenemos entre manos. Este proyecto consta de una gran cantidad de elementos que le permiten simular el movimiento de una mano. Tenemos las palanjes, que son sólidas, y también contamos con dos mecanismos que permiten el movimiento. El primero de ellos son estas piezas elásticas, que también fueron hechas en la impresora solo que con otro material, y que entregan flexibilidad y obligan a la mano a volver a su posición inicial. Mientras que el segundo mecanismo es una cuerda que atraviesa cada una de las piezas, y que al ser tirada hace que el dedo se contraiga. No soy experto en anatomía, pero sí sé que para mover las partes de nuestro cuerpo es necesario contar al menos con un sistema de dos músculos, un flexor y un extensor. Por ejemplo, en el caso de los brazos, al hacer esto, los bíceps funcionan como flexor, y al estirar el brazo, los tríceps funcionan como extensor. Y esto es exactamente lo mismo que está ocurriendo en esta mano. Otra cosa interesante que tiene, y que ya se habrán dado cuenta, es la punta de este dedo. A simple vista, solo se la cambiaron por un triángulo, pero tiene una funcionalidad oculta. Está hecho también de un material flexible, y si uno tira de la cuerda, vemos cómo hace el mismo movimiento que los demás dedos. Pero, si uno pone un objeto en su camino, miren lo que ocurre. Automáticamente comienza a rodearlo, lo que le permite tener un mejor agarre. Y que lo encontré, simplemente, genial. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, compartirlo, darle like, o lo que sea. La verdad, si les pareció interesante, ustedes ahí ven lo que hacen. También pueden seguirme en mis otras redes sociales, donde siempre estoy subiendo cosas interesantes, como el día que me encontré esto. Así que eso, nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau! Mírenla, es hermosa y desconocida.